Estamos celebrando el Día de la Afro-Colombianidad, pues porque además se celebra y se conmemora la abolición de la esclavitud de hace más de 150 años. Este es un día muy importante también para resaltar todo el aporte cultural que ha traído esta raza tan hermosa a nuestro país. Y como habíamos dicho más temprano, vamos a tener una muestra de estos peinados tan hermosos que ellos hacen con Sivigne Copete, delegada del Consejo Distrital Cultural de las Comunidades Afro. ¡Bienvenida! ¿Cómo se dice? Sivigne, 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 ¿cómo es tu nombre original? Sivigne. Sivigne, ¿eso dónde es? Pues ya son raíces africanas. ¿Ah, sí? Recuerden ustedes que lo primero que nos quitaron cuando nos trajeron en la trata fue la cultura, los nombres, el visual. Y los nombres originales. Los nombres originales. ¿Sabes qué quiere decir Sivigne? En lengua suagil es lluvia. ¿Lluvia? Sí. ¡Lluvia, pues! Entonces, Sivigne Copete, que nos acompaña el día de hoy. ¿Dónde nació Sivigne? Yo nací en un palenque menos conocido que el de San Basilio, que se llama San José de Tadó. ¿Dónde quedan coordenadas? Chocó. Chocó. ¿Llega uno a Quibdó y qué hace? Llega uno a Quibdó, ahora el cuarto llega a Tadó. Perfecto. Tadó, el palenque quedaba arriba, sino que la negra Agustina en represaria lo quema y está más abajo ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Naciste de forma natural o con parteras? Con parteras. Nosotros en los asentamientos es con la partera. Con la partera. ¿Y cómo es la historia de las parteras? ¿Cómo es? Porque precisamente... ¿Ustedes quedan embarazadas y qué pasa? De forma natural. ¿Y de forma natural es que en la casa... Lo guía, sí, en la casa, hace el seguimiento a los nueve meses. ¿Y el marido mientras tanto qué hace? Pues mirar. ¿Y no más? El marido mira lo que la partera hace. ¿Qué significado tiene? Y deposita toda la confianza porque sabe que es seguro. Claro. ¿Qué significado para ustedes tiene o qué simbolismo el tema de que la partera esté acompañándolos desde el momento, desde el primer mes de embarazo hasta el momento del parto? Porque la partera tiene unos secretos ancestrales. Por ejemplo, la obligada. La obligada únicamente lo hace la partera. ¿Cómo es la obligada? Es como decir acá en la parte occidental, una carta astral. Yo soy peinadora. ¿Sí? Pero yo soy peinadora porque mi mamá quiso que yo fuera peinadora. ¿Quiso que fueras peinadora? Exactamente. ¿Y cómo se dice? Entonces, en la obligada la peinadora me obliga a mí con cabello. ¿Cómo es la obligada? Yo tengo la destreza del manejo del cabello. Cuando quita el corte umbilical. Cuando el niño nace, su mamá en los nueve meses le dice, yo quiero que mi hijo sea tocador. Lo que la mamá quiere se lo coloca a la partera para que la niña o el niño. Se determina a través de la obligada. Y en el caso suyo, particularmente, quiero que mi hija sea peinadora. 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 ¿Cuál es la historia de las peinadoras? Es tener la destreza. Ajá. ¿Sí? Entonces, en nuestro mundo yorúa, se cree que a través de la obligada se da la destreza. Por ejemplo, el minero. El minero es la partera que lo determina para que pueda acabar la tierra. Ok. Y hoy en día... El tamborero, todo eso. Y hoy en día, digamos, con el mundo contemporáneo, han cambiado un poco también las aspiraciones de las mamás. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea ingeniero electrónico. O quiero que mi hijo sea astronauta. O no. O sigue siendo muy tradicional. Ya la parte... Ya esa parte... Nosotros estamos hablando de la parte de los oficios ancestrales. Eso es lo que determina la partera. Ajá. Porque ya la parte tecnológica, pues... Es otra película. Es otra película. Ya la carrera es donde termina otra cosa. Entonces, nosotros, por lo general, tenemos, aparte de nuestras carreras universitarias, tenemos nuestro oficio. Claro. ¿Cómo llega a Bogotá? ¿Y hace cuánto? Hace 34 años viví en Bogotá. Y vine buscando oportunidades como todos los negros del Pacífico y negras. Pero llegaste aquí buscando oportunidades como peinadoras. De trabajo, de estudio. De estudio. Porque los asentamientos y, pues, ahora han mejorado un poco, pero antes era más difícil. Claro. Yo vine a Bogotá a estudiar. ¿Y en ese momento a qué te dedicas? En ese momento me dedico de lleno a las comunidades negras. ¿En Bogotá? En Bogotá. ¿Ayudas a las comunidades negras de cualquier parte? Aquí tenemos... A partir de la Constitución del 91, ganamos un espacio en la Constitución, valga la redundancia, a través del transitorio 55, el artículo transitorio 55 de la Constitución del 91. ¿Qué reza más o menos qué? Que da el desarrollo a la ley 70 de comunidades negras. ¿Y qué dice eso? Entonces, desde la ley 70, que nos devuelve nuestros derechos que no teníamos en la Constitución del 96, nosotros y nosotras, pues, venimos en todo un proceso, que ya tiene 23, 21, 22 años, trabajando por las comunidades, desde lo cultural, lo político, todo eso. Todos los entornos sociales. Sevinia, vamos a invitarte en un momentico para que, con base en lo que te dijo tu partera y tu mamá, lo apliques aquí en el programa. Te tengo una persona blanca, rubia, para que también, de pronto, con tu arte, ¿no? Princesa Celeste. Ella tiene un combate en lucha libre y ahora se llama la Princesa Celeste. Princesa Celeste. Entonces, a la Princesa Celeste, de pronto, le podemos hacer, más faltaba con tu estilo, pues, algún tipo de cambio de apariencia. Bueno, sí, la canga, que es el patrón original del trenzado africano, bueno, nuestra estética, nuestra necesidad, nos hace tejer, pero sí se puede, sí podemos hacer la demostración. Sí se puede hacer porque la elaboración, obviamente, es dispendiosa, tiene mucho trabajo, utilizan ciertos materiales para que quede un poco más compacto y que, no sé, desarme la canga. Para darle volumen, darle forma. Seviñe, ya le tengo allá lista la silla, le tengo allá como los instrumentos básicos, le tengo la cliente, le tengo la paciente. Estamos confundidos con el tema de Seviñón. No, lo que pasa es que no veo Seviñón, debe ser que ella se ríe. Seviñe, ¿no? Seviñe. Además que venimos un poco de, ¿qué zona del África? Nosotros, mi familia, desciende del clan de los Copetín de Nigeria, por eso es nuestro apellido, Copete. Ah, vea, ¿y usted hizo todo el análisis de sus raíces? Sí, porque precisamente lo que nos fue quitado estamos tratando de rescatarlo. Eso está bueno, ¿no? Muy bien. Seviñe, entonces vamos en materia. Aquí le tengo la cliente para que, por favor, usted va describiendo qué le va a hacer a Monique, la princesa de las tin... ¿De qué es la cosa? La princesa del día. Celeste. Ah, la princesa del este, bueno, a ver. Princesa de las tinuelas para... Princesa del terror para usted. Bueno. Tranquila, ¿no? Tranquila. Nosotros, y nosotras los negros descendientes de Aplicar un esclavizado, y no solamente en África, el peinado determina la casta. ¿La casta? Casta. En América determina estrategia de comunicación, de resistencia y de lucha, porque recuerden ustedes que los esclavos y esclavas no podían hablar, y además, como los dispersaron, no se entendían entre las lenguas. ¿Y se comunicaban entonces a través de las tinuelas? Del peinado. Ah, sí. Por eso los peinados son curvos rectos, porque nos daban la información. ¿En serio? La información, sí, señor. ¿Qué? Un código de comunicación. Un código de comunicación en América. Ya pues. Entonces, aquí no tenemos tiempo de elaborar un peinado como tal, porque elaborar un peinado de herencia africana es muy dispendioso. ¿Y demorado? Yo no lo hago hasta en tres, cuatro días. Y no sabemos mi casa tampoco. ¿Cómo? ¿Tres, cuatro días? Sí, para hacer un peinado, el peinado que le dicen las mil trenzas son tres, cuatro días. Mira esas trenzas tan bonitas. Entonces, ese peinado está elaborado en el patrón original que es la canga. Ajá. Entonces, aquí, como el tiempo en televisión apremia, entonces aquí vamos a hacer algo rápido el patrón. Muy bien, ella sabe, ¿no? Entonces, pues, aquí vamos a hacerle a la chica una trencita para que miremos cuál es el patrón original de todo peinado africano. ¿Qué es más difícil tratar, el cabello de una blanca o el cabello de una negra? Bueno, para el tema del trenzado, el de la negra es más fácil. ¿Más fácil? Por lo que... ¿Más gruesito? No, el exceso de queratina lo hace menos... ¿Lacio? Lacio, exactamente. No, y el tema de la descolorada, el frizz, pelito mucho. Y entonces, en el que nosotros se teje más rápido, se teje más rápido, por eso. La cliente. Yo mantengo pelito corto acá. Vamos a hacerlo réptico hacia atrás, ¿no? Ajá. Porque aquí estamos haciendo una muestra nomás. Entonces, una peinilla. Si necesitas que me agache más. No, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Estoy bien? Ahí está bien. Entonces, esto se coge en tres paticas, como cualquier trenza. Ajá. Si no que se guía, ¿no? Hacia atrás. Que es recto. ¿No importa que haya pelo chiquito? No importa que haya pelo chiquito. Está bien templado. Me acuerdo al colegio, cuando uno hacía esos bailes. Y hacían esas trenzas. ¿Y vos de dónde vas? De Cali, ven. Ay, no. Somos pacíficos, ven. Cuando estábamos en esos bailes, y a mí me ponían la trenza. Y a vos le quedaban los ojos chiquitos. Listo. Este es el patrón original. Ajá. Pero mire tan rápido que lo hacen. Porque las trenzas también las hacemos hasta en ocho paticas. ¿Las trenzas hacen qué? Hasta en ocho paticas. Me hago más de ladito, me hago más de ladito. No, ahí está bien. Entonces, aquí yo ya hice la muestra. ¿De qué es el patrón original de la canga? ¿Sí? Toda peinadora, esto es lo primero que tiene en mente para tejer un trenzado, ¿no? Y utilizamos, pues, mucho adornito, cuentas, cauchitos, lazos, cintas. ¿Chiquiritas también utilizan o eso solamente? Sí, cuenticas. ¿Sí? Nosotros le hicimos cuentas. Cuentas. Listo. Ay, mire tan bonito. Exacto. ¿Y utilizan también extensiones? Extensiones para... Se le tiene, se le tiene. Como esta, como esta. Usted es la cliente hombre. Entonces, listo. Aquí. Yo soy el asistente de Sevigné. Aquí ya tendríamos... Su persona dice qué tengo que pasarle y yo con mucho gusto le paso. Aquí ya tendríamos... ¿Las tijeras las necesita? La tijera la necesitamos. Sí, sí, eso. ¿Por qué? ¿Por acá no? No, no, no. Ah, no, entonces no. No, no, no. ¿Qué quiere ser? Entonces, aquí tenemos el patón original, pero acá tenemos una trenza normal, que es la que deje en cualquier pelo, ¿no? Ah, ahí continúan. Sí, si yo quiero continuar... ¿Ya haces otro tipo de diseño diferente de trenza? Sí. Aquí continúa haciendo la trencita. Mire la destreza, la hace así en parboliones, ¿no? Sí. Uno de los atractivos cuando uno va a la costa, ¿cierto? Especialmente... Es la trencita, ¿no? Es la famosa trenza con chaquiras, ¿no? Exacto. Entonces, no traje la cuentica porque dije yo, la chica no va a poner cuentas. ¿Veo? Entonces... Ah, pero si lo hubieras traído y todo es válido. Si hubiese sido. Nos queda viendo la cuenta. Entonces, aquí está la... Mire, mire cuál agilidad que lo hacen. Aquí yo termino la... Desde que... Viene, 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 viene. ¿Desde qué edad comenzaste a hacer trencitas? A tejer, a hacer horas de arte. Desde que nacemos, porque nos toca peinarnos para tener el pelo organizado, ¿no? Entonces, ahora, mucha atención. Esto es un material sintético porque el trenzado africano en este momento se ha convertido en una gran industria a nivel mundial. Los chinos son productores de pelos. Sí. Este es un pelo chino. Sí. Creo que Brasil... También. Brasil y República Dominicana están produciendo muchos materiales para el cabello, ¿no? Sí. Entonces, este es un material sintético. Entonces, si yo quiero alargar el cabello, pues utilizo este. Alarguémoslo. ¿Usted lo alargamos? Sí, alarguémoslo. A ver cómo queda. Si no, que aquí lo traigo es negro y la chica tiene el pelo rubio, ¿no? Yo no tenía negro y me lo pinté de muy bien. ¿En qué momento utilizo las tijeras? Para esta, para esta. Es para cortar los pelos que tiene por acá. Mira, hay unos pelos por ahí que tiene. Usted la cliente, usted la cliente, hágale, tranquila. Yo soy el asistente de ese viñe. Ve yo, ¿no? Yo siempre he tenido esos pelos chiquitos. ¿A qué haciéndome trenzas me crecen? Dicen que las trenzas hacen que crezca el pelo. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Por qué razón? Y la mano... La mano es fundamental. La mano es fundamental. Lo mismo la luna. Eso le iba a preguntar. ¿En serio la luna también? ¿Qué es mejor de cortarse luna menguante, luna trascuante, luna cual? Luna creciente. Luna creciente. ¿Esa cuál es? Cuando la luna pasa menguante y comienza... ¿Y la razón cuál puede ser? Comienza a crecer. Pues son creencias que sí dan... Pero sí, sí, usted... Sí, es cierto, es cierto. Yo particularmente, si no es en luna creciente, no corto el cabello porque se hachira. Por ejemplo, nuestro camarógrafo siempre se lo corta el pelo en luna no creciente. Entonces pasa lo que pasa, Javierito, ¿no? Por eso está calvo, Javi. Sí. Sí. No, pero mire que tiene mucho sentido porque la luna controla las mareas, controla todo lo que es agua y nosotros tenemos un gran porcentaje de líquido en nuestro cuerpo. ¿En serio? Que es más de la mitad. Entonces, por eso afecta nuestros sentimientos, nuestros comportamientos y también la felicidad del cuerpo. ¿Estás viendo que acá están las... ¿Las tijeras? No, bueno. Entonces, yo para insertar esto en el cabello, también lo coloco... La peineta, la peineta. También lo coloco agua aquí. Que esté la paciente, hombre. Díjeme que la... ¡Ay, la trenza! Teje a sevigné, a hacer las cosas. Vea, aquí la manito es eso, ahí, ya. Cruzo. Aquí ya está listo para tejer. Ajá. ¿El asistente qué hace? El asistente mira. Mira y aprende. Como en el parto, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí mirando. Ahora, ahora me hace una, a ver si aprendió. Sí, claro, ¿cómo? Ahora la hacemos una. Ahora me hace una. Ahora me hace una, a ver si ahora la aprendió. Pero es que me la ponen... Entonces, aquí miramos, vamos insertando el cabello del cliente con esta extensión. Mira. Mire, mire. ¿Y luego cómo se la quitan? Se devuelve. Ah, no, eso, eso es otra, es otro curso. Este, o sea, dura dos días, o sea, el próximo lunes viene sevigné a quitarte. Yo llego mañana, sí, por mí no hay problema, me parece endivina las trancitas. Entonces, aquí vemos la diferencia. Esta es una trenza, una canglita sin sintético, ¿no? Ajá. Es que da más, más delgada. Y con esta queda más fortalecida. Por eso es que... Y la gente aquí en Bogotá, las señoras que están viendo esto, ¿dónde la encuentran? En el teléfono 314-215-2070. 314-215-2070. O en la Casa Afrocolombiana. Ajá, ¿eso dónde es? Queda en la calle Octava, número 964. ¿Y usted ya las atiende? No, es que allá es en la Casa Afro, donde nosotros, los afrocolombianos negros, que nos gusta más negro por la reivindicación. Sí. Allá hacemos todo, la santería, todo lo que tiene que ver con la cultura. Allá se desarrolla, sí, señor. Seviñe, yo le quería preguntar por todo lo que utilizan al momento de hacer las trancitas de manera profesional. Caidita, la escoba babosa, la manteca negrita, la autoba, el guásimo y el tétano para hidratar y peinar. ¿Qué es lo que tiene que peinar? Es una planta que se consigue en la selva del Chocó y se coge como una especie de gel, gel natural. Ah, mire. Y aparte de eso, pues, nutre, ¿no? ¿Y la escoba babosa? La escoba babosa también es otra planta que se consigue así en la selva de Silveta, en el Chocó, y también sirve para lo mismo. ¿Todos son plantas? ¿La autoba también? La autoba también es una planta. Sí. Sí. Y eso le aporta también brillo, seducidad del pelito. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo hacen para el cuidado de las trenzas el lavado del pelo? Pues agua y jabón. ¿Solamente agua y jabón? No tienen mucho cuidado agua y jabón, sí, señor. ¿Y cada cuánto? Para saber, ¿cuánto tiempo de la agua? Por eso le digo, depende el peinado porque hay peinados que duran hasta un año. ¿Hasta un año? Yo llevo 15 años peinada. ¿15 años con estas trenzas? ¿Y quién te las hizo? Yo misma. ¿Tú misma? Sí. Uy, bueno, si ya vas a manejar la técnica a otro nivel, ¿por qué? Sí. Entonces aquí tenemos una trenza con extensión. Sí. Mire cómo quedó de bonita. Ahí ya finaliza. Y entonces nosotros rematamos con cauchitos, con perlitas, con lo que uno quiera darle estética al peinado, ¿no? Sí. Mire, me agregué como 20 centímetros de pelo. Listo. Entonces aquí está. De las trenzas que has hecho, ¿cuál es la más larga en centímetros? Depende del cabello. O hasta el piso puede llegar. Porque esto por lo general trae metros, dos metros, metro y piquito. Sí. Es lo máximo que la gente se coloca. Metro y piquito. Metro y piquito. ¿Qué tal, qué tal? A ver, y hablamos por acá a la otra. Listo. Entonces aquí ya están las dos formas de tejer la trenza, ¿no? Sí. Una con extensión y la otra sin extensión. Mire, tan linda. Eso ya va en el gusto del cliente, ¿no? Esperancita, yo quiero ver si aprendió. Sí, me la hace así con extensión, ¿cierto? Sí. Yo ayer tuve unas pareciditas. ¿Te las aparatamos? No, déjelas, déjelas. Sí, están lindas, sí. Ah, bueno. Listo. Sevinye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Gracias, Sevinye. Un aplauso grande para... Y usted, tu cultura también. ...a nuestra invitada.